Bienvenidos a mi canal, hoy estamos en un nuevo video, estamos en un nuevo juego metaverso que se llama True City Aquí lo tenemos, básicamente es uno de los juegos más espectaculares a modo metaverso Y que podamos ya jugar porque está ya jugable, vamos a jugar una partidita como veis yo estoy aquí Y es un juego el cual nos va a permitir gracias a matar zombies vamos a conseguir USBT Y bueno aquí veis lo que he conseguido en la anterior partida que son los 257 de esta moneda Y 0,135 dólares, centavos Y bueno gente vamos a darle mucha caña porque tengo bastante ganas de traeros este proyecto He podido hablar con ellos, tenéis un airdrop abajo en la descripción para participar de un total de 1600 USBT en premios Y bueno básicamente para conseguir los pasos en el telegram de True City para participar Así que os dejo su telegram en la descripción para que podáis participar en un sorteo gratis Es un airdrop así que participar que está bastante interesante Así que bueno, vamos a jugar al juego a la máxima resolución porque se ve perfecto Vamos a analizar un poquito el proyecto por aquí Aquí veis un poquito el tema de lo que antes hacía, el tradicional NFT Y después por lo que realmente pues como lo están haciendo ellos ahora mismo más sustentable Que tienen un 30% de profit, un 30% de profit, el play to earn Y bueno aquí veis un poquito absolutamente todo Hay que decir que las ganancias mensuales estarán establecidas más o menos de 40-50 dólares en USDT Y el resto del token True, que va a ser el token de lo que viene siendo el proyecto Aquí vemos un vídeo Y también deciros que estará muy pronto el tema de las ventas de NFTs Los primeros 1000 NFTs van a tener una promoción que se vendrán incluidos un ticket de acceso gratuito al metaverso Así que para los que confíen en el proyecto está bastante guay Y solo va a ser para los 1000 primeros Los demás si van a tener que comprar, en total si que lo van a tener que comprar Y en total son 3000 NFTs Así que bueno, el equipo también está totalmente doxeado Tiene KIC, esto lo vamos a ver aquí abajo Que la verdad es que está muy interesante Podemos ver a todo el equipo reunido Que bueno, está bien Aquí vemos absolutamente todo sobre los participantes Sobre el CEO, sobre el Profesional Illustrator, el Programador Absolutamente todos sus datos Facebook, Linkedin, del CEO absolutamente todo Y bueno, podéis echarle un vistazo bastante grande Porque bueno, básicamente pues aquí lo tienen todos y súper bien Siempre que todo proyecto que den las caras Y que al final pues que no tengan ningún problema en darlas Que todo sea pues real Aquí tenemos dos auditorías Bueno, tenemos el KIC, perdón Aquí tenemos la auditoría de TechAudit Que bueno, aquí lo podemos echar un vistazo Y ni sepa auditoría Pero bueno, TechAudit sabemos que es una de las mejores Para realizar una auditoría Así que ahí la tenemos De las más complicadas de obtener Y ellos pues la tienen Y sabéis que siempre una auditoría cuesta dinero Y siempre que un proyecto pague una auditoría También da más respaldo a lo que viene siendo el proyecto Así que bueno, en unos días están decidos Que se podrán descargar la demo jugable para todos ¿Vale? Y luego vienen las ventas de los NFTs Así que muy... Estar bastante alerta a eso Y luego tenemos el tema de los partners Que aquí tenemos Amazon Web Bueno, no sé cómo... Espero que no me estéis escuchando demasiado mal Espero porque se está poniendo aquí Una música terrorífica del juego Y bueno, básicamente aquí tenemos Bueno, el tema de base por Metamask El tema de Smart Chainz El partner, pues básicamente Plataformas y tecnologías Visual Studio Code News, Punch Unity Y bueno, partners Que esto sé que son partners, partners La 3 Gaming Que esto nada más empezar el juego sale El partner Está muy guapo También al inicio del juego, la verdad Y aquí tenemos diferentes partners Que siempre está muy bien Tener la mayoría de partners Un cuanto más partners Mejor el contrato del token Y al final, pues como os digo Aquí tenemos, bueno, básicamente A la chica esta Que nos informa un poquito más sobre el juego Y bueno, absolutamente todo Su Telegram Que también podéis pasaros por ahí Para no perderos absolutamente nada El Telegram por aquí Echarle un vistazo Y en el airdrop También está bastante bien Así que bueno Ahí es donde se descarga Donde descargué antes el juego Que vosotros lo podéis hacer Muy, muy prontito ¿Vale? Y bueno, básicamente Es un juego de superviviente A la elección Con un personaje en 3D Habrá armas básicas Con valoraciones Y bueno Del tema de supervivencia Kit básico de supervivencia Que incluye comida y medicina Y todo esto Básicamente Va a ser los primeros mil usuarios Que van a adquirir un NFT Y se llevarán gratuitos El tick del metaverso Que es todo lo que os estoy contando Y también El acceso de por vida Al metaverso Al 70% de sus ganancias Y el 30% de las ganancias De la empresa interna del juego Así que Está bastante impresionante También eso Para los mil primeros Que adquieran El tema de los NFTs Que están Como que dan mucho beneficio A los que Primero Estén confiando en el proyecto Y aquí tenemos el tema Del roadmap Que lo están cumpliendo De momento a la perfección Bastante guay Y bueno Es uno de los proyectos Que mejor lo está haciendo En ese sentido Así que bueno Tiene absolutamente todo En español En inglés Y vamos a probar Lo que viene siendo Un poquito el juego Simplemente el juego Pues bueno Tenemos que aniquilar zombies Y conforme vayamos Aniquilándolos Pues lo que nos van a hacer Es darnos una recompensa Y bueno El juego ya veremos Como es Yo de momento Bueno esta es la beta Así que bueno Lo principal que yo he estado Probando es no encerrarse En una zona Porque si no Te matan Estos picharras Parecen tontitos Pero pegan bastante Vale Corre 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 Aquí tenemos una recompensa Aquí tenemos El tema del token Vale Cuidado 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 Uuuu Espérate que no me giro Soy medio retrasado Vale vale Corre 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 Como veis llevamos 0.18 Yo soy muy malo jugando Así que no me tengáis en cuenta Vale Pero bueno Básicamente pues El juego Está bastante Bastante guay Vale 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 Aquí tenemos algo Aquí tenemos una interrogación Vale 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 No quiero desbloquearos Todos los secretos del juego Para que vosotros Cuando lo juguéis Pues podáis Testearlo Pero digo que lo podéis jugar Dentro de poco todos De forma Creo que gratuita Vaya Y para que lo podáis probar Y al final pues Si queréis invertirlo en el juego Y ganar dinero Pues por hacer esto Así que bueno Ahí está Aquí tenemos Absolutamente Como es el videojuego Que está bastante Bastante guay Bueno Ya hemos matado Absolutamente a todos Lo que pasa aquí Ya hemos reventado Y bueno Ya os digo El proyecto está guay Aquí vos os dejo La verdad que los gráficos Seguramente incluso Puedan estar mejor Pero yo ahora mismo Pues tengo el ordenador Un poco ya cascado Aquí podemos tener El tema de los ítems Pillamos ítems Y básicamente A la E Aquí pillamos los ítems Cositas Imagino que pues También tenemos que recargar las balas Se nos irán acabando las balas Mil cosas Así que bueno Este es el proyecto La verdad que tiene Bastante buena pinta Yo siempre os tendré Lo traer por lo mejor Posible al canal Y como siempre digo No es recomendación de inversión Simplemente Vosotros pues Mirad el proyecto Si os gusta No os gusta Y al final pues Invertir o no invertir En el proyecto Pero bueno Yo seguramente a este proyecto Si que le meta Y aquí lo que de momento Pues no le he metido Porque no se puede Pero los NFTs Van a estar disponibles En breve Vale Me van a matar Efectivamente Me van a matar Vale, vale, vale Reventados Después de que no lo estéis Escuchando mucho Porque he bajado el sonido Vamos a subir Un segundito El sonido Para que lo escuchéis Bien Vale Y ahora Lo cerramos Vale, vale Matará a este hombre Vale, muerto Vamos a coger esto Perfecto Perfectísimo Y podemos lootear A los Uy, joder Se gastaba en el otro hombre Vale, veamos Liqueamos Ahí está Espérate Ahí está Un segundo Y perfecto Mira, aquí tiene otra arma Que dispara Bueno, o es la misma arma La verdad que no sé Y bueno, lo diferente Que se tiene que hacer aquí Básicamente es Sobrevivir a oleadas Y cada una de ellas Pues va a ser más y más difícil Pero también hay que decir Que no para dar Más recompensas Y aquí tenemos Un mundo Súper, súper grande Esto es enorme Esto es enorme El tema del mapa Es súper grande Así que mira Vamos a pillar esto Si me deja Vale Ahí está Perfecto Mira, tenemos palas Que se parecen de escopeta Así que estaría guay Encontrar la escopeta O lucharla, la verdad Mira, mira Aquí está Vale, arreglamos estos Perfecto Ahí está Y bueno Ya digo No quiero estender demasiado El vídeo O sea, vosotros Ya lo estáis viendo Como es Aquí vemos las llamas No podemos ir hasta allí Aquí, aquí Que tiene un montón de todos Esto me recuerda A las oleadas De los zombies de Black Ops Que tenéis que ponerlos ahí en línea Y tenéis que empezar a reventarles Mira, ahí tengo recompensas Así que puedo pillarlas Vale, 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 vale Buah, chaval Perfecto Ahí está Y bueno, gente Ya tenemos 3,42 tokens Creo que viene siendo De True Y tenemos 0,81 dólares Por aquí Así que bueno Vale Aquí tenemos Nueva arma Que Podemos Creo que cambiarla No sé qué botón Ahora tenemos Pero bueno Básicamente Podemos hacer un montón de cosas Podemos ir probando Botones Y ver Diferentes Cosillas que podemos hacer Podemos quitar el menú Podemos poner el menú Podemos quitarlo Ahora sí Como veis La oleada está ya en serio Así que la cosa se va a poner Bastante seria por aquí Y bueno Interesante proyecto Gente Así que bueno Yo os lo voy a dejar por aquí De momento No me han muerto Así que Me quedo totalmente Mira, vamos a morir Vamos a morir Vamos a dejar que nos maten Y así veis Pues como Va, simplemente te matan Y hasta luego Dentro del proyecto real Pues no sé Podrá algo de las recompensas Que ha ganado O lo que sea Así que bueno La verdad es que pinta Bastante interesante el proyecto Yo como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Aquí tenéis más información Os dejo el link Abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo De True City O de El Juego Que Sea Así que nos vemos en el próximo vídeo Deja tu rato en el comentario Y hasta la próxima Que tenemos esto muy interesante También del 70-30% Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao